Modesto vino Jameson Kira produciendo Como aquel rico que compró parte de la tierra para plantar árboles Como la ONG que quiere salvar niños ahogados en el lar Con ese triste tipo que nada tiene pero quiere apoyar Ideas fluyen enfrente, maneras expone mi mente Hay paradas, se recoge gente, nada de eso dura para siempre No es de regalo la vida de un hombre, sabes que siempre la verdad esconde Vallas y metas me caí, si me paré, donde me obligaron a crecer Antes la life hecha pa' vestir guantes, eras modernas Nada es como lo era antes, divisiones y luchas como un jefe Hay discusiones por un cheque, me explotan, no me dan lo mío Y el hombre sigue en sus trece como titán brincando Entre dioses, brutalidad en el margen de atroces Pretenden destruir lo que ya se sabe, nos manejan, somos simples mortales Pretenden destruir lo que ya se sabe, nos manejan, somos simples mortales La vida puta, la vida pasa, pasa mala, si no hay viruta, con poca pasta Si he de acabar lo haré, no temo nada, otros la vida pierden, fronteras, rayas, divisiones Entre hombres, la tierra repartida por simples herejes Sus familias mantenidas por quienes, leyes, religiones y aun con todo tienen fieles Apoyo de uno a otro y cortar ya los ranceles Apoyo de uno a otro y cortar ya los ranceles Pretenden destruir lo que ya se sabe, nos manejan, somos simples mortales Pretenden destruir lo que ya se sabe, nos manejan, somos simples mortales La vida puta, la vida pasa, pasa mala, si no hay viruta, con poca pasta La vida puta, la vida pasa, pasa mala, si no hay viruta, con poca pasta Lo que me gusta, ¿no? Volvemos al mic, volvemos a dominar el juego Volvemos a hablar un nuevo planteamiento Como Ricky Rubio en el basket Como Tessio que echan chito en la movie, ¿no? Como el millonario que quiere comprar parte de la tierra para plantar árboles Mani B está de nuevo Mani B junto a Jameson Kira Ideas fluyen, papá Ideas fluyen, ah, míralo